Dijo Dijo, no recuerdo el sueño Dijo sin hablar Los dedos en las manos vieron Recuerdos del final El día cerrado La ventana y María abiertas La ventana y María abiertas Un sueño sin dormir las vidas Dijo No recuerdo el sueño Dijo sin hablar Los dedos en las manos vieron Recuerdos del final El día cerrado La ventana y María abiertas La ventana y María abiertas Un sueño sin dormir las dijo Un sueño sin dormir las dijo 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 No, no, no No, no, no